El INTT inició el 2022 con grandes retos, acatando la normalidad relativa indicada por el Ejecutivo Nacional. Se atendió de manera personalizada a los usuarios en las oficinas regionales del país, respetando las medidas de bioseguridad respectivas. De igual manera, se desarrolló el Plan de Defensa del Cobro al Pasaje Justo con un despliegue de servidores públicos en las principales paradas y terminales del país, realizando la verificación del cobro del pasaje en rutas urbanas, suburbanas e interurbanas. En febrero se automatizó el registro de operadores de transporte de carga original o por primera vez, trámite que actualmente lleva un récord de 9.378 solicitudes atendidas. En cuanto a las renovaciones de este documento, se han procesado 13.497 gestiones y se han emitido 143 duplicados. En el mes de marzo, siguiendo alineamientos de la Gran Misión Transporte Venezuela y en conjunto con la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano, se inició el Plan Piloto para la aplicación del Sistema B-Ticket, el cual es una opción de pago para el pasaje de forma automatizada y que está anclado a la Plataforma Patria. Con este Plan Piloto, el INTT arrancó el proceso de reordenamiento del transporte público y sus servicios conexos en todo el territorio nacional. En este año, el proceso de automatización dio resultados satisfactorios, logrando emitir 533.247 renovaciones de licencias para conducir a través del portal web. En cuanto a la certificación de datos para efectos consulares, trámite que posee interoperabilidad con la Cancillería de la República, se generaron 14.731 documentos, beneficiando a los venezolanos que se encuentran fuera del país. A un año de haberse automatizado las escuelas del transporte, se emitieron 557 títulos superiores profesionales, beneficiando al pueblo y a los transportistas. Otro trámite automatizado que tuvo gran demanda durante el año fue la nueva emisión de certificado de registro de vehículos, trámite conocido como duplicado, atendiendo 6.262 solicitudes a través del portal web. En cuanto a las gestiones no automatizadas en materia de vehículos, se tiene que el traspaso alcanzó un récord de 495.989 solicitudes, mientras que por registro original de vehículos se atendieron 137.836 usuarios. En materia de registro de conductores, se procesaron 438.892 licencias para conducir por primera vez en todos sus grados. En materia de demarcación, el INTT realizó las labores en la autopista regional del centro, desde el distrito capital hasta el kilómetro 30 en ambos sentidos. También se ejecutó trabajos en la avenida Boyacá Cota 1000, consolidando 30 kilómetros demarcados. Otros trabajos menores se realizaron en el urbanismo Simón Bolívar, en la intercomunal del Valle, el túnel de la planicie, la avenida Roosevelt y en la población de Las Tejerías, luego del deslave que afectó la localidad. De igual manera, se llevó a cabo la señalización de la autopista Prados del Este, donde se colocaron 285 señaléticas. Se realizó la instalación de 340 señales en el estado Trujillo, 316 en la carretera Panamericana, vía que conecta la capital mirandina con Caracas, y 222 en el urbanismo Ciudad Caribe. Los dos proyectos de mayor envergadura fueron la señalización de la troncal 9, donde se dispusieron 810 señales, y la autopista regional del centro, desde el túnel de los Ocumitos hasta Maitana, donde se instalaron 206. De la mano con la Gran Misión Transporte Venezuela, se realizó la modernización y rehabilitación del túnel de los Ocumitos, beneficiando a miles de usuarios que transitan diariamente por la autopista regional del centro. En materia de educación vial, se realizaron 230 charlas en unidades educativas de diferentes niveles de instrucción, atendiendo a 4.045 niñas, niños, adolescentes y adultos universitarios, fomentando una nueva cultura vial en el pueblo. Y las escuelas de transporte formaron 125 nuevos instructores de manejo, a quienes certificaron para ser formadores de los futuros conductores del país. En el mes de junio se inauguró el Centro de Estudio y Formación Aristóbulo Isturis, con el objetivo principal de fortalecer las capacidades cognitivas de la clase trabajadora del ENTE. Para finalizar el año, se reinauguró la Oficina Regional de la Fría, Estado Táchira, y se aperturó la primera sede del Plan de Municipalización en el Moján, Estado Zulia. La clase trabajadora del ENTE también fue beneficiada durante el año 2022, contando con un servicio médico totalmente gratuito, que posee 19 especialidades, donde fueron atendidos más de 10.000 servidores públicos y familiares. También por parte de la unidosis, se entregaron insumos y medicinas a más de 5.000 trabajadores, y se aprobaron 514 ayudas económicas, ratificando así el compromiso de seguir trabajando por mejorar la calidad de vida de la gran familia INTT. De esta manera, el INTT logró garantizar a los usuarios una movilidad segura, afianzando las políticas de la Gran Misión Transporte Venezuela, dirigida por el Ministro General de División Ramón Velásquez Araguayam. INTT, trabajamos para ti.